El próximo domingo habrá elecciones en el interior del Partido Acción Nacional en Río Verde. Sobre este proceso mencionó el secretario con funciones de presidente, Ismael Silva Rivera, quien dijo, se entregará un partido con finanzas sanas y unidades entre militantes. Sí, mira, este proceso que tenemos el 24 a las 12 del día aquí en el Riverside, pues está llevando en un clima de respeto, de propuestas y de trabajo. Y sobre todo, pues es normal que a veces tengamos preferencia por un candidato u otro. Y eso nos fortalece porque es un partido de ideas en el cual se tiene que respetar. Y bueno, ojalá que hemos de sacar a un candidato y que una vez que tengamos un presidente, pues unamos todos los esfuerzos para trabajar con él y pues bueno, seguir haciendo esa labor de partido que debe de ser permanente. Bueno, yo creo que en estos meses, en estos pocos meses que llevamos al frente del partido, hemos trabajado en la formación, hemos tenido por ahí diversas actividades. Una de ellas importante que fue una conferencia, que es, nosotros le apostamos a la formación y la capacitación. Yo creo que es una de las prioridades, entregamos un partido más fortalecido en ese aspecto, en la formación. Un partido con finanzas sanas, vamos a entregar por ahí sin ningún adeudo y con algún recurso para que quien quede pueda seguir trabajando y pueda seguir en las labores de partido. Yo creo que entregamos un partido más unido, hemos trabajado para todos, sin ningún distingo de nadie. Hemos trabajado en la unidad y entregamos un partido más unido, más consciente de lo que debe de ser la unidad en cualquier organización y tenemos la firme convicción de que unidos vamos a tener muy buenos resultados.